Gracias. 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 Buenas noches a todos los asistentes y gracias por estar aquí acompañado. El Ayuntamiento de Fernández Núñez apuesta por la cultura y apuesta por su artista local. Por ello, cuando Francisco José nos ofreció entre nada aquí en su última creación, no dudamos ni un momento en que se realizar y así enaldecer la cultura de nuestro pueblo. Antes de nada, quiero agradecer a nuestro párroco don David y a don Alfonso el que, una vez más, pongan a disposición del pueblo esta iglesia de Santa Marina de Agua Santa. Es el mejor escenario que se puede tener para un concierto. Como se oye la música en esta iglesia, no se oye en ningún otro lado. Muchas gracias. Por supuesto, agradecer al coro y orquesta musicalma de la Capilla Musical de la Basílica de Santa María de Linares y a su director, José Gregorio Trujillo Paredes, su colaboración en este concierto que vamos a disfrutar. Este grupo nace en 2005 y está formado en su inicio por jóvenes que tenían como objeto transmitir valores como la tolerancia, la amistad, el respeto y muchos otros valores a través de la música. Musicalma está especializada en música sacra, pero además cuenta con un amplísimo repertorio no solamente en este tipo de música, sino en zarzuela, ópera, violado, etc. Ha actuado a lo largo de toda la geografía española. Tendríamos que necesitar mucho más tiempo para relatar lo que Musicalma es y ha hecho a lo largo de este tiempo de su creación. Y lo que realmente queremos es oírlo y no oírlo. Agradecer su intervención a mi compañera y amiga María Valore Ortega, que será la solista y que gracias a su maravillosa voz nos hará más amar un poco más la música. María Valore es la solista de mi querida y para el Jalíope y participa en el coro cita, en el coro de la Úlga, en el coro bróval, todos ellos de coro de la capital. Y además inculca su pasión por la música y los amplios conocimientos que tiene de ella como directora de la Escuela Municipal de Música de Fernández Núñez. Y mi último agradecimiento es para el autor de este miserere que hoy hoy vemos. Y no es otro que nuestro ilustre paisano, Francisco José Rosal Navarro, que cada vez que escribe un libro o una composición musical, quiere presentarla y estrenarla en su pueblo natal. Pueblo que le dio nacer y en el que aprendió su primer acuerdo musical en aquella Escuela de Música en Palacio con el maestro Miguel Ariza. ¿Cuántos porciertos hay en esta iglesia, verdad, Francisco José? ¿Cuántos recuerdos que hay? Hoy nos presenta su última composición, Un Miserere, que es una obra para soprano, coro, mixto y orquesta, dividido en cuatro sesiones y sonalidades que nos recuerdan al siglo XIX y que quiere dedicar a la coral Caliobre Fernández Núñez. Gracias en el nombre de todos mis compañeros de la pala. Muchas gracias a todos por su intervención en este concierto y a todos los asistentes que han acudido a disfrutarlo. Muchas gracias. 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 Buenas noches. Buenas noches, queridos paisanos y paisanas. Seguramente se está manteniendo que dijera alguna palabra. No te daré no decir muchos. Y, finalmente, una grandísima satisfacción estar con todos vosotros en este magnífico templo de Santa Marina, tan ligado a la música académica de nuestro pueblo para el entreno mundial del Miseré. La obra, que compuse allá entre 2014 y 2015, fue una de las primeras obras que preparé, está dedicada a la coral cariope de Fernández Núñez, pero, por diferentes circunstancias, no se había podido entrenar hasta el momento, el cual, finalmente, va a realizarse una versión diferente a la original y esta noche la podrán publicar en una edición para soprano, coro y orquesta. Está escrita en un único movimiento y varias sesiones, solo son siete minutos, a Juan Juan José José Sotero. Comienza con una introducción de carácter fúnebre, tal que sigue la primera sesión para la soprano, nuestra querida María Valores desde aquí. Y, tras una repetición de la orquesta, una nueva área para soprano da paso a una sección fugada en el coro. La pieza termina con una breve sección bufónica que posee un carácter triunfal y conclusivo. La solidaridad general de la obra, podrán comprobarlo, lo retrotrae a las piezas religiosas del siglo XIX. Quiero que, el estreno en sí, además, esté dedicado a los miembros de mi familia que hoy han podido acompañarme y también a los que no han podido, claro. Y, sobre todo, en este templo que últimamente, pues, solo nos había reunido para situaciones tristes, ¿no?, y que hoy lo recibe para una celebración. Y, como no podría ser de otro modo, doy mi agradecimiento a la parroquia sacerdote por acogernos, doy mi agradecimiento al Ayuntamiento Fernández Núñez por su patrocinio. Esto empezó con Ángel Marín, ha continuado con nuestro alcalde Alfonso, que está ubicado arriba con todo lo que ha tenido. Y a Luisa, que nos ha acompañado hoy y ha hablado estas hermosas palabras de inicio. Y, como no, a nuestro soprano María Valores Ortega Borra, quien aceptó la propuesta de ser ella la protagonista y ha luchado por el gran deseo de la obra. Y, claro, también a José Gregorio Trujillo, que estará ahí, es bajito. Y al coro y orquesta musical van por todo el entusiasmo que han puesto al aceptar realizar el estreno mundial, por el trabajo que han hecho durante los días previos y por hacernos sentir en familia. Por tanto, confío en que disfruten esta noche del estreno mundial del Visenero. Gracias. Aplausos. 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 Amén. 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 Buenas noches a todos los asistentes. Amén. 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 que continuamos con el concierto, que lo tenemos preparado para estabilarlo. Decirle que somos de la Basílica de Santa María de Linares y evidentemente nuestro trabajo, nuestra labor está muy vinculada a los templos, así que le da buena enhorabuena porque tienen un templo maravilloso, una iglesia que es una auténtica gozada. Arquitectóricamente hablando, es espectacular, una maravilla, así que felicidades por ello. Me agradecerá al párroco, don David, su amabilidad, su buena preimposición para celebrar este concierto. Por supuesto, al Ayuntamiento de Fernández Núñez, don Alfonso, el alcalde, gentilmente, muy amablemente siempre dispuesto a todo lo que necesitábamos, así que desde aquí nuestras felicitaciones. Concejala María Mesa, yo acabo de hacer también el recibimiento, así que felices de estar aquí. Lo que van a escuchar a continuación a partir de ahora es una selección de grandes piezas de la historia de la música desde el nacimiento hasta nuestros días, pasando por compositores tan ilustres, tan importantes como Claudio Monteverdín. Con las vísperas a Santa María Virgín vamos a hacer también temas del rey quien de moza, dos de las piezas más importantes, bueno, más conocidas, mejor dicho, en la quimosa y el diezine. Vamos a hacer varias secuencias de otro estilo totalmente distinto, contemporáneo, la misa de la Jornada Mundial de la Juventud, que se celebró en el 2011 en el Madrid con el Papa, y el Santos de la 2016, de la Jornada Mundial de la Juventud de 2016, de Jean Baudon. También vamos a poder disfrutar de dos Ave María, uno de ellos de especial reelección para nosotros, como era el Ave María de Machini, que nos lleva acompañando prácticamente 17 años. Y otro que recientemente hemos acuñado nuestro repertorio, además de Julian Gómez, que segurísimo que van a hacer las delicias de todos los días presentes. Como pueden ver, es un repertorio bastante variado, que esperamos disfrute y, por supuesto, que nos puedan encontrar en otras ocasiones. Así que, una vez ya que ha entrado el Miserere, que era el palo que hoy ha entrado oficialmente aquí, damos paso a la segunda parte, que lo digo, esperemos que lo disfruten. Muchísimas gracias y espero que esta música nueva para todo el tiempo. Gracias. 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 De verdad que estoy impresionada. Me encanta. Gracias. A continuación, el alcalde va a entregar unas pequeñas medallas que no son otra cosa que el símbolo del símbolo de nuestro pueblo, el patrimonio y la cultura de nuestro pueblo. Gracias. Rogamos que se acercie. Gracias. 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 Gracias.